...el cuerpo del nudo para que los demás tomen este ejemplo para seguir luchando. Esa gente que está en el libro 131 mil voltios ya no está. Esa gente falleció. Y nadie, lo que es público es público, dicen y lo toma cualquiera, para bien y para mal. Nadie le preguntó a sus familiares el uso de todo el nudo. Porque esa gente no solamente permitió eso, sino cuando la Facultad de Medicina hizo un estudio, un relevamiento pagado por el sur, sobre el cual el juez Chul autorizó la subestación de Rigoló, volvieron a abrir sus puertas. Cuando surgió la propuesta, en el contacto que tuvo la Asamblea Vecinal de Rigoló con las facultades de ciencias exactas, los vecinos no querían abrir sus puertas. Pero no era lo mismo abrirle a otro que venía a hacer el estudio, que abrirle a otros vecinos que seguían con la lucha y que estaban luchando. Entonces ahí empezamos a poder concretar, no a pensar en nosotros, sino a trabajar con la idea de nosotros. O sea, nosotros Rigoló, nosotros Sobral, nosotros Jujuy, nosotros Córdoba, nosotros San Nicolás, nosotros Quilmen, nosotros Brancen, nosotros, por favor, empecemos a hablar en nosotros. Si no podemos pensarnos como una comunidad organizada, solidaria y unida, no vamos a poder tener logros que sean comunitarios y que nos sirvan a todos. El logro de haber participado como vecino en la redacción de una ley que se presentó en el Congreso, que se llevó a Córdoba donde se realizó el primer encuentro y que lo hicimos, pudimos pensar en coma, punto, no estoy de acuerdo. Ese es un logro histórico. Porque acá las leyes nos hacen los que saben, supuestamente, los políticos que saben, pero no saben, como sí sabemos nosotros, qué le pasa a nuestro vecino, cómo sufre, de qué se murió, qué fue al médico, qué pasó, qué no pasó, de sus carencias, de sus necesidades, de ayudarlo para que pueda comprar los medicamentos. De eso no saben. Y esos vecinos afectados pudieron ser parte de la redacción de esa ley. Quizás con una perspectiva diferente, porque los que participamos nos estaban por poner la subestación, no la teníamos puesta, y en ese momento la lucha de Rigolón había logrado que no se instalara. O sea, que se pudo sostener el barrio 10 años sin contaminación. Y ese es un logro que hoy esté puesta en la subestación de Colón. Porque en 10 años yo hubiera habido algún enfermo, alguna persona fallecida. O sea, que eso es un logro. Que estemos juntos acá y que podamos pensar juntos y que podamos hablar de nosotros, eso es un logro. Que se haga una propuesta de otro encuentro más racionalizado, por supuesto que es un logro. Que se buscan ideas de seguir con acciones, eso es un logro. Porque este tema no se hablaba, este tema no se sabía el ERRE. Le dijo a los vecinos de Quirrequillo que ellos no eran los encargados del tema de electricidad. Y si el ERRE, que es el Estidad Nacional de Regulación, es el que no se encarga de esto, miente. El ERRE acompañó a Edesur y fue vocero de Edesur para defender una multinacional para instalar la subestación de Colón. Miente el Ministerio de Salud cuando dice que esto no contamina. Mienten, desinforman y nos toman de pelotude con permiso. Porque nosotros tomamos como primera herramienta de lucha la información. Nosotros sabíamos de la resolución de Benevento A de los funcionarios. Sabíamos un montón de cosas. ¿Cómo van puestos los caños, entriadas, con 40 centímetros de distancia, con una base de arena, con un hormigón de 10 centímetros? Como medida técnicamente precautoria no tiene nada que ver con la salud. Lo sabíamos nosotros, lo dice el ERRE, lo dice, pero no lo cumplen. Lo dice, nosotros vimos que no lo cumplen. Que no supervisan las obras. Que se habla de un progreso, de un progreso salvaje, que favorece a negociar, como todos lo dijimos y todos lo sabemos y lo comprobamos. Pero que no tiene que ver con el futuro, el presente y el futuro de una comunidad, que es la salud. Que fundamentalmente es la vida de nosotros. Los derechos superiores de los niños. En todas estas luchas, en todos estos barrios, de subestaciones y carleados, se han violado todos los derechos constitucionales y en todos los estilos. No respetar la vida, no respetar los pedazos que estamos, no respetar los derechos superiores de los niños y reprimirnos, golpearnos, intervenirnos los teléfonos en plena democracia, sin tiernos. Esto, no se sabe. ¿Cómo golpearon a los vecinos de Jujuy cuando trataban de impedir la repotenciación de la subestación? Tampoco se subió si no fuera por los medios alternativos. No se sabe. Entonces, como acá se dijo bien, hay que darle discusión. Todos tenemos que hablar de todos. De Goló tiene que hablar de San Nicolás, San Nicolás tiene que hablar de Córdoba, Córdoba tiene que hablar de Jujuy, Quimbe tiene que hablar de todo. Nosotros tenemos que hablar de... Somos nosotros, barrios ciudadanos, somos nosotros. No sé, yo, yo, no sé, y alguien. Somos todos. Trabajar en conjunto. Comunicarnos. Si podemos organizar en los más cercanos. Ojalá pudiéramos ir a otra provincia en un tercer encuentro de barrios ciudadanos. Lo que cada uno aporta sabe las conexiones que tiene, los contactos, las posibilidades. Porque yo no sé mucho de necesidad del Congreso, pero esta ley, la ley que se presentó, la cual trabajamos todos, que ingresó en el 2012, tiene dos años para tratarse. 2012, 2013, ya no se trató, caducó, no sé cuál es el término legal, pero caducó. Así que hay que trabajar para que nuevamente ingresen el Congreso, porque esto le pasó a la gente que presentó el proyecto sobre la antena de telefonía celular. La presentación, de la cual tenemos que reconocer que nos fuimos, fuimos parte de la gestión, de la presentación que se hizo en provincia, si no se trata este año, también la van a dejar morir. ¿Usted no es el nuevo expediente de la idea? Terminamos la idea, perdonemos la idea. No, no somos, no fuimos parte de la gestión, pero está publicada, está publicada la ley del Floreste. No interesa, acá no interesa los nombres, no interesan los apellidos, acá interesa que estamos trabajando por la vida y que vamos a hacer todo lo posible desde todos los lugares que cada uno puede trabajar. Como se dijo, acciones en conjunto no podemos hacer si vivimos todos tan lejos, o muy, ojalá podemos ir todos a Cuy, pero ¿cómo se pueden hacer las acciones locales al mismo tiempo? Pensemos, pero aprendamos a pensar juntos. Cuando hay un logro en un lugar, el logro es de todos. Y por eso repito, que el tema de campos electromagnéticos, de esta contaminación, esté en la agenda del gobierno y tenga que un ministro tener que atender a los vecinos, es porque hay una lucha detrás. Porque hubo 10 años de lucha, hay 15 años de lucha, y porque hay estudios internacionales que están diciendo que lo que nosotros decimos es verdad. Y porque nuestros muertos hablan. tienen voz, esa voz se la damos nosotros por nuestras acciones cotidianas siguiendo con este tema. Día a día. ¿Es largo? Sí, es largo. 15 años es largo. Pero muchas cosas se pueden lograr cuando uno se organiza, se une y puede pensar, vuelvo a repetirlo, parezco, en nosotros y poder salir del personalismo que a veces nos invade a todos. el logro de poner el tema en la calle. El logro de poner en discusión cuál es el rol de la universidad. Una universidad pública que pagamos todos y uno se pregunta esos profesionales que nosotros formamos. ¿Cuál es su actitud, su devolución a la comunidad? ¿Servir a interés económico? ¿Servir a una multinacional? ¿Servir a la política y firmar cualquier estudio? Porque sabemos que ya se están haciendo otros estudios. para rebatir este estudio. Pero ninguno trata de salud. Esto es de salud. La resolución 77-98 se habla de medio ambiente, no habla de salud. Por eso la importancia de la ley sanitaria. Por eso la importancia de un estudio epidemiológico hecho con un terrible esfuerzo, no solamente por la gente de la facultad que también sufrió sus presiones, que también tuvo sus cuestiones internas para poder poner esa firma como se dijo acá, sino el trabajo que hizo el doctor que acompañó, los profesionales que acompañaron y todo el trabajo que se hizo desde la asamblea Rigoló para que eso fuera posible acompañando y el hecho y el hecho por eso digo más relevante que los vecinos hayan tenido confianza en otros vecinos como pares como estuvimos hoy cada uno contando nuestras historias desde lo más desde el corazón creo que hablaron todos abrirle nuevamente y confiar en sus vecinos para que volvieran a contar esta historia y sin saber porque la vez anterior fue para juzgarles se compra y esta vez es para poder que alguien diga desde la parte científica de con rigor científico diga que hay una asociación entre los terrenos y parecidos en el barrio con los campos electromagnéticos estudios que hay que profundizar y que hay que llevarlos adelante porque acá se habló de dos cuadras dos cuadras se chequeó pero el mapa que las vecinas tuvieron que retirarse una de ellas lamentablemente está enferma y no se sentía bien pero el mapa en que tenemos que estamos hablando de cuatro y cinco cuadras de afectación o sea no nos queremos con las dos cuadras y tú le daba bueno dos cuadras nosotros lo vimos a ver rigordó cuánto afecta ah no yo no estoy ¿por qué no me afecta a mí? todo nos afecta a todos y eso puede pensarse como comunidad y como nosotros nos afecta la basura nos afecta la vacuatoriedad nos afecta que desbonde nos afecta todo entonces los campos electromagnéticos que van aumentando con la tecnología constantemente sin un análisis sobre verdaderos sobre los efectos en la salud esto es el inicio de una gran contaminación en red y un genocidio silencioso que si nosotros no luchamos va a ser cada vez más impugno por eso digo que un ministro a nosotros no nos quiso atender nadie como lo dijo el abogado hasta le mandamos carta documento a la presidenta al gobernador que es lo que pusimos y no nos quisieron atender hoy el abrazo atiende a la gente de Kirchner es porque hay una lucha detrás hay una historia entonces historia es la historia de todos como este encuentro de todos como el estudio de todos como la ley de todos entonces pensemos juntos y pensemos acciones hacia adelante o un encuentro no se podrá hacer por los tiempos y espacios a un año es una propuesta acciones en conjunto uno acá uno allá pequeña dos tres la cantidad de gente somos pocos o somos muchos en la vida también somos pocos y somos muchos cuando alguien se enferma a ver ¿cuántas personas nos vienen a cuidar de los familiares? estamos en la vida es una cuestión humana o cultural que debemos superar en cada instancia somos un montón hoy somos un montón sostenido o en diez años en quince años somos un montón ese es un logro pero es un logro no solamente un logro social es un logro como persona porque aprendimos a escuchar al otro hoy todo el mundo pudo expresarse no hubo discursos maravillosos y geniales de los maravillosos que somos no cada uno con todo lo visceral lo que le pasó en su barrio a su vecino a su madre y todos nos escuchamos hoy nos permitimos escuchar al otro y esa es la base de poder trabajar en conjunto y es la base de crecer como la red de barrios en la República Argentina sumarse a esa red tener una mayor conexión entre todos juntos una mayor comunicación no podemos ir a tal lado difundarnos solidarizaciones mantemos nuestra solidaridad veamos la manera de llamarlo por teléfono cómo te fue aunque sea cómo estás todas más de interactuar como seres humanos y volver a rescatar esa red social que hemos perdido y esto la red de barrios un día a dos es un reloj muy maravilloso haber trabajado históricamente porque si alguien puede decir otro trabajo que haya hecho un barrio con la universidad que me lo cuente entonces son muchos los logros y son logros colectivos estos logros son del acompañamiento de las organizaciones sociales o políticas o religiosas o por lo que van y los que vienen no es la sumatoria no hubiéramos podido sostener los vecinos de Rigoló guardias de días y días y noches tres meses tuvimos de guardia esa es la guardia por si venía del sur no hablemos los tres meses de aislamiento pero estábamos después un logro colectivo y eso es lo importante poder regresarlo juntos y volver vuelvo a repetir esto tiene esto es logro tiene una sola firma solidaridad unión organización y lucha aguanten los vecinos aguanten primero está viviendo pero bueno va a ser va a ir metastando a por